Bueno señores, de tanto bien que hizo esa película de 1975, Steven Spielberg, sobre todo al box office, con ese tiburón, que en República Dominicana se hizo popular la promo radial, y creo que también se hizo para Latinoamérica, con Don Teo Veras, hablando de tiburón. Esa promo es chulísima. Ah, sí. Sí, 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 buenísima. La verdad que, uno tiene que reconocerlo, tiburón es una muy buena película de acción, pero los que amamos ese nuevo Hollywood de finales de los años 60, y el primer lustro de los 70, sabemos que significó la apuñalada final a ese tipo de cine. O sea, ese cine libre, donde los directores por primera vez decían, quiero esto, y esto es lo que se va a hacer en Hollywood, pues la verdad que lamentablemente no duró más. Claro, el espíritu de los tiempos estaba cambiando, cambió Vietnam y todo ese tipo de cosas. Tiburón representó un aire fresco para la gente, posteriormente el zarpazo ya lo da, final, la guerra de las galaxias, esos años después, pero tiburón trajo eso de ese monstruo en el mar y tiburón parece que con su boca inmensa tenía más tiburoncitos que no fueron buenos. Estaba el de la horca, que era con el señor Richard Harris, malísima. Sí, yo recuerdo esa película. Y luego, 15.000 vainas, por ahí estaba La Piraña, con Lee Majors, muchísimos disparates se han hecho. Ha evolucionado tanto estos clavos con tiburones que, bueno, ahí están hasta los tiburones en el Sena. ¿Y en la ciudad? En la ciudad, las 15.000 versiones de Charneido. O sea, es una vaina mala y bueno, y una Charneido, creo que fue rodada en República Dominicana. Con actor, que sí, el mismo Tony Almond está en una de esas Charneidos. Y, por supuesto, hay otra vaina de tiburón y tiene la peculiaridad también de que se rodó en República Dominicana. José aquí no tiene más detalles porque yo, 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 le respeto los departamentos. Y José... Tú conoces tu límite. Tiene, exacto. Y José... El departamento tiburón. Y José tiene un alma, tiene un alma... Esta palabra la odio, pero ese es el alma del resiliente. Sí, muy. Y mira que, para que tú veas vaina, esta semana vi yo tiburón 3 en la casa. La repetí. Tú ves, porque es que uno le dice que él es resiliente. Para que tú veas vaina, ¿no? Porque me recordé de tiburón 3, que fue la primera película que yo vi en el cine, por cierto. Tiburón 3, en 3D, con los lentecitos de 3D. Y nada, la busqué y la vi y me di cuenta de que eran otros tiempos, ¿sí? Diablo, qué mala. La 3, malísimo. A ti te ganó la experiencia de los lentes, pues. Sí, sí. Te vencieron los lentes y las salas bur y la palomita. Mierda, qué mala. Pero entonces hay una película que vimos el trailer en estos días y yo mirando los paisajes y decía, pero eso es aquí. Y la película se llama Algo en el Agua, Something in the Water o Carnada. Y efectivamente, la película fue rodada aquí. Es una producción de Estudio Canal, dirigida por Hailey Easton, la directora de la película. Y va sobre un grupo de muchachas. Son como cinco muchachas que cumplen con los estereotipos de inclusión necesarios. Y ellas vienen al país de vacaciones porque una de ellas se va a casar. Y en un momento dado, dentro de las celebraciones, ellas deciden como hacer una parte e irse a nadar a un espacio separado, un poco lejos de donde están los demás. Y ahí se encuentran con una situación con unos tiburones y de ahí en adelante ellas se quedan varadas y tienen que encontrar la forma de salir de esa situación bien precaria con los tiburones rodeándolas. Y la película se queda ahí en esa... En el agua. Exacto, se queda en el agua. Efectivamente en el agua. Espectacular el agua. Las palmeras, la arena. En el tanque de agua de Atlántica. Sí, claro. Ahí fue que hicieron todas las escenas con los tiburones y demás. Y como película no hay mucho que buscarle, no hay nada especial. La verdad es que no. La verdad es que la vimos porque descubrimos que se grabó aquí. Exacto, por eso. Y uno en este rol pues tiene que tener, ir anotando pues su bitácora de, Ah, bueno, sí, yo la vi cuando estaba en el cine. Y eso queda ahí en la historia del cine dominicano, de las películas que se rodó aquí. De las películas que se están haciendo aquí. Uno va por mero oficio, ¿no? Pero verdaderamente las películas no tienen nada que resaltarse salvo que el agua esté espectacular, las palmeras se ven espectaculares, una arena bellísima, ¿no? Sí, eso sí. Sí, pero después tiburón, sangre, guau, 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 y es como una, es como tan predecible todo lo que pasa. Sí. Yo, ¿tú crees que ya los tiburones son como un género en sí mismo? Son como un subgénero ya, ¿verdad? Claro. Tiburón, 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 cinema. La película fuera efectiva con toda esa precariedad y así fue que surgió una película importante. Pero ya de ahí en adelante la industria dijo, ahí hay dinero, vamos a extenderla hasta los siglos de los siglos. Pero tiene que ser una fórmula de alguna manera exitosa, porque hacer esas películas no es que sea tan barato como, por ejemplo, el terror, que cada semana hay dos estrenos de películas de terror, o un siempre, toda la semana siempre hay un estreno de películas de terror. Ah, claro. Y tú dices, bueno, pero se hacen frecuentemente porque no son tan costosas de hacer, es lo que yo veo como el criterio general. Pero lo de los tiburones, creo que cada mensual tiene que venir una película de tiburón, ya sea al cine o por las distintas plataformas. Tú te vas a encontrar siempre con un póster de una película con un tiburón. Sí, sí. Yo, bueno, pero es que hay tanta gente que le gustan los tiburones. No, es que ha sido muy exitoso, la fórmula ha sido exitosa. Y la de pila de gente que tiene fobia de los tiburones. Sí, yo recuerdo. Porque las posibilidades de que yo me encuentre con un tiburón son como el virus aquel que yo te dije son, no son imposibles. La virus es la del mono. Pero son escasas. Son escasas porque tú sabes bien dónde te metes. Yo no me voy a, tú entiendes. Hay una película, yo estoy pensando en una película de, disociando un poco las reseñas que ustedes le están dando. ¿Ustedes terminaron ya? Nosotros estamos llenando los minutos. Hay una película que se llama, que es como 2003, José, ayúdame ahí. Que es de tiburón, es de un tiburón. Y una pareja que se queda ahí en el medio del marco que ellos bucean. Claro, yo no recuerdo el nombre de la película. Open Water, será. Open Water. Creo que, esa es interesante. Pero es una recreación de un hecho. Exacto, es una recreación de un hecho. Entonces, es como que lo más, se siente lo más realista posible. Sí, sí. Y hay una, entonces, como es una película de bajo presupuesto, la tensión con el tiburón, que no se ve tanto, y creo que se ve más como la, ¿cómo se llama esta vaina? La vaina de arriba, la aleta, la aleta del tiburón. Entonces, esa cosa funciona bien. Hay pocas películas a partir de tiburón, con tiburones, que funcionan. Yo diría que sea la única. De hecho, por eso te digo que a ti, de repente habrá en el Congo una película de tiburones que funciona, ¿quién sabe? En Wakaliwood. Exacto, pero en Wakaliwood. Pero sí, esa película sí, porque es un hecho real de una pareja que salieron a bucear, entonces hubo como una tormenta en el momento, todo el mundo se subió al barco y se fueron, y ellos dos se quedaron. Exactamente. Se perdieron en el agua. Se perdieron ahí en alta mar, y ya tú sabes. Y más, nunca se supo de esa gente. Entonces, la película trata sobre qué pudo haber pasado con esas personas, y eso es genial, la tensión que te produce esa película. Pero por lo menos nos quedamos con Open Water. Claro, entonces una película, una película, si mal no recuerdo, se corta. Exacto. O sea, porque esa es la maldita vaina. Yo no sé cuánto dura esta. Sí, esa dura como una hora y cuarenta. Dos días. Hora y cuarenta. Que es mucho. Cuando un clavo, cuando un clavo, un clavo, que tiene ya... No, pero la carnada, dos días. La carnada dura como una hora. Dos días dura. Cuando un clavo dura más de una hora, se sufre. Ya es suficiente. Pero esa Open Water, yo recuerdo que duraba como una hora veinte. Una hora y piquito. Sí, una hora y pico corto. Excelente. Que esa es la otra. O sea, yo no tengo problemas con la duración de una película. Siempre y cuando justifique su metraje. Claro, claro. Pero en los últimos años, hasta películas de terror largas hacen. Sí, todo tiene que durar dos horas y pico. Y para hacer una película de terror larga, usted tiene que joder mucho. Sí. Porque que hay unos sustos, porque hay una fórmula. Sí, claro. Que si usted... O sea, si usted se atiene a esa fórmula, vamos a decir así, usted tiene que hacerlo corto. Te funciona por una hora y pico. Porque tú una colección de sustos y de vainas que dure dos horas, que dure ya una hora cincuenta y cinco, usted va forzado. Sí. Ahora, usted un Ari Aster con las cosas que él ha hecho, que se mete mucho en cierto drama, en cierto suspenso, y después te mete una vaina fortísima. Sí. Bueno, Ari Aster en el... Pero no es fácil. Boys Afraid es de... De Ari Aster. Pero eso... Sí, esa preferimos olvidarla. Ok. Esa es la única que le faltó. Yo un ejemplo, un tiburón. ¿Podemos volver al agua? Un tiburón le faltó a esa. Yo creo que tiene agua. Pero le faltó tiburón. Sí, le faltó un tiburón ya para que cuadrara. Yo no he visto Boys Afraid. Ah. La tengo, la tengo. Tu vida puede seguir su agitado curso. Exactamente. Y ver esa película. Totalmente. Totalmente. O sea, y sigue mi imagen inmaculada de Ari Aster. Exacto. Yo creo que sería lo mejor. O sea, para mí Ari Aster ahí hasta mi somar. Después de ahí salto. Sí. Esperamos la próxima de Ari Aster. A ver con qué bien. Y qué de miedo. Con qué de miedo. Sí, porque Boys Afraid es una terapia lo que él hace con esa película. Pero él tiene problemas serios, maternos. Sí, es una terapia personal. Este vínculo madre-hijo es una cosa muy fuerte que yo espero que en terapia haya avanzado. Ojalá que él esté mejor ya. Que la película sea como lo que él lo exorcizó eso y ya está curado. Ojalá que él esté mejor. Yo tengo un gran amigo que todos conocemos que él dice que él ve a esta película de terror y vaina para distenderse y también drenar un poco. O sea, para no matar a una gente. Yo me divierto. Yo veo película gold. Sí, yo me divierto muchísimo. Para no lamberme a una gente. Espero que haya hecho eso con Boys Afraid para no matar a alguien. Por ejemplo, su papá o su mamá. Y que ella esté mejor, sí. Qué bueno. No, yo le decía una pronta recuperación después de que yo ve esa película. Sí, sí. Porque esa película es muy fuerte. Bueno, pues entonces ya lo saben. ¿Cómo es que se llama la película, José? Carnada. Carnada. Es el título. Carnada. Está en los cines. Está en los cines. Firmada en RD. En República Dominicana. Es una guavillísima. Y si a usted le gusta esa vaina, son su cuarto. No hay ningún tipo de inconveniente. Usted le puede dar para allá.